Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Cosas que pasan en el barrio, miro Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me tegué, te debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Qué buena pelota puso para la subida de Salsido Con el chícharo, con Giovanni Y va para el chícharo ¡Vamos!